Con los ojos cerrados Que el merengue es que Contigo va al cielo, torito, sí Nos fuimos, rey, no Con los ojos cerrados Yo voy a donde quiera, si es contigo, yeah Olvídate del mundo, entrégate Que estoy enamorado Con los ojos cerrados Todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo y llévame Y te amaré Con los ojos cerrados 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 Con los ojos cerrados